Aunque tuve que decir adiós en un verano Querida te prometí esto, te enviaré mi amor En una carta sellada con un beso Si este invierno es muy frío, siento un vacío Te enviaré mil sueños de amor, te recordaré siempre En una carta sellada con un beso Te veo en la luz del sol, escucho tu voz en todas partes Quiero tenerte junto a mi, pero querida tu no estas No puedo decir adiós en un verano Conocí el amor junto a ti, te enviaré mi amor En una carta sellada con un beso Aunque tuve que decir adiós en un verano Querida te prometí esto, te enviaré mi amor En una carta sellada con un beso Si este invierno es muy frío, siento un vacío Te enviaré mil sueños de amor, te recordaré siempre En una carta sellada con un beso Te veo en la luz del sol, escucho tu voz en todas partes Quiero tenerte junto a mi, pero querida tu no estas No puedo decir adiós en un verano No puedo decir adiós en un verano Conocí el amor junto a ti, te enviaré mi amor En una carta sellada con un beso Si este invierno es muy frío, siento un vacío En una carta sellada con un beso Te enviaré mil sueños de amor Te recordaré siempre En una carta Sellada con un beso Sellada con un beso Sellada con un beso